Amigos, ¿cómo están? Pues muchas gracias por invitarme al programa. Realmente las proyecciones han cambiado, están cambiando y seguirán cambiando. Esto es inevitable porque esta pandemia funciona bajo datos imperfectos. El Institute of Health and Metrics Evaluation en Washington se ha vuelto la brújula de la Casa Blanca y de mucho del sector científico y médico. Y, por ejemplo, esa es la fuente que yo utilizo para saber cómo están las tendencias de números de COVID-19 en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, donde yo me encuentro. Y estas cambian día a día y no es de sorprenderse. Las estrategias de distanciamiento social, correcto lavado de manos, hacen que haya menos casos, hacen que haya menos ingresos hospitalarios y, por supuesto, reduce la mortalidad. Así que estos seguirán cambiando. La gente tiene que recordar que hace dos o tres semanas las proyecciones eran de hasta 200 mil muertes en Estados Unidos. Hoy eso se ha reducido notablemente. Y también sabíamos que el déficit de camas de terapia intensiva eran aproximadamente 10 mil en Nueva York y ahora es un déficit de 4 mil. Así que estamos haciendo avance y esto no es por otra cosa más que el distanciamiento social, el correcto lavado de manos y, obviamente, que los métodos de proyección se van refinando. Doctor, permítame hablar de la hidroxicloroquina, este medicamento antimalaria que incluso ha sido mencionado hasta por el presidente Donald Trump como uno de los remedios ante el COVID-19. Estudios en Francia han desmentido que su utilización pueda ser implementada para el tratamiento del COVID-19. De hecho, muchos han tenido que parar su uso por toxicidades cardíacas. Desde su apreciación médica, ¿qué tan efectivo es este tratamiento contra el COVID-19 y cuáles son los efectos secundarios que trae? Definitivamente, uno de los grandes retos en el mundo científico y médico durante una pandemia es tomar decisiones adecuadas. La hidroxicloroquina fue propuesta en las fases tempranas de esta pandemia como una solución para aquellos pacientes hospitalizados y para aquellos también que se encontraban en las fases críticas. Hasta ahora, desafortunadamente, no tenemos evidencia científica que muestre que la hidroxicloroquina puede tener un impacto positivo en el progreso de COVID-19. Siguen habiendo ensayos clínicos ahorita, en estos momentos, que pueden, por supuesto, cambiar el curso y pueden demostrar un beneficio, pero todavía no se demuestran. Hace pocos días leía un tuit de una doctora que decía, y me encantó porque creo que es muy aplicable para esta entrevista, momentos desesperados requieren no acciones desesperadas, requieren medicina basada en evidencia. Hoy, más que nunca, es necesario que si vamos a recomendar una medicina, una intervención, etcétera, esté fundamentada en los más altos estándares de la ciencia. Y desafortunadamente, por ahora, la hidroxicloroquina no tiene estas bases. Ahora, doctor, fíjese, me llama la atención algo muy delicado de lo que han hablado las autoridades mexicanas. Ellos hablan de un periodo de nueve días desde el momento en el que una persona es diagnosticado con COVID-19 en estado crítico hasta el momento de su deceso. ¿Qué tanta verdad hay detrás de este análisis que hacen las autoridades de salud en México? Y ciertamente, ¿qué es lo que hace que sea tan distinto entre unas personas y otras más allá de las enfermedades preexistentes que pueda tener un paciente? Definitivamente, otro gran reto es entender la fisiopatología de COVID-19. Cabe mencionar que, aunque se dice mucho, nuestro conocimiento todavía en estas etapas es imperfecto. Hoy lo que hemos podido ver es, nosotros, cuando el brote empezó en China, aquellas personas que vivíamos en Estados Unidos o países de Europa, teníamos una idea no completamente distinta, pero, vaya, pensábamos que los pacientes, el 80, 83% de los pacientes se mejoraban al ser infectados con COVID-19. No era más que un cuadro catarral, pero sabíamos también que un porcentaje progresaba a la fase crítica y tenían más de 65 años o tenían enfermedades agregadas. Esto hacía las probabilidades de mortalidad aún mayor. En marzo de 16, la CDC reporta que el 29% de las hospitalizaciones en Estados Unidos eran en personas entre 20 y 44 años y esto empezó a modificar nuestra visión. Nos empezamos a dar cuenta de que gente joven caía presa de COVID-19 y algunos en etapa crítica. Hoy hay muchísimas teorías. Sabemos que un subgrupo de personas jóvenes presentan algo que se llama tormenta de citoquinas, donde he explicado de manera sencilla su respuesta inmunitaria es tan fuerte que termina dañando otros órganos. Y pues bueno, eso está siendo muy retador el tratamiento de COVID-19 porque apenas estamos entendiendo cómo podemos afectar su progreso. Lo que sí nos ha quedado claro o bueno, o de alguna manera clara es que entre los datos que tenemos de Estados Unidos, China, Italia, España, Corea del Sur, es que sabemos que personas arriba de 63 años con diabetes, hipertensión y obesidad tienen un mayor riesgo de mortalidad. Ahora, doctor, hay una realidad. Todavía no hay vacuna. Esperamos esporádicamente tener una vacuna para el COVID-19, pero hasta el momento no la hay. Hay algunos especialistas que dicen que esta misma situación de los casos de COVID-19 positivos, de cuarentena, de distanciamiento social, es algo que se pudiese extender a lo largo de este año. Otros más apocalípticos dicen que es una situación que se pudiese repetir entre los próximos años, dos, tres años, y que pudiésemos estar viendo episodios similares. ¿Qué tan cierto es esta premisa y qué podemos hacer para evitar que realmente se repite este escenario? Pensar que la vacuna está a la vuelta de la esquina es una fantasía, es una realidad. No va a suceder. El proceso de creación de una vacuna no lleva menos de 14 a 18 meses, como el doctor Fauci lo ha dicho repetidamente. Esto porque tú necesitas saber que las dosis de la vacuna que le estés administrando a los sujetos de estudio sea efectiva. Eso requiere tiempo. Tienes que saber cuál es la dosis adecuada. Te tienes que asegurar de que no hay efectos secundarios. Y sobre todo, y lo más importante, es que te tienes que asegurar que sea eficiente. Todo esto no se puede analizar de manera rápida. Y por más que nos saltemos la parte de experimentación en animales, etcétera, esto lleva tiempo. Y tenemos que hacer las pases con ello y tener en nuestra mente que esto no va a ser menos de 14 a 18 meses. Así que, teniendo en cuenta eso, se refuerza el mensaje a la población del distanciamiento social y el correcto lavado de manos. Ahora, doctor, usted vive en Manhattan, en Nueva York, y además trabaja en uno de estos hospitales que ha recibido casos de COVID-19, sobre todo porque Nueva York es epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Como médico, ¿qué enseñanza cree que le ha dejado el COVID-19 a Nueva York que pudiésemos tomar otros estados, como donde estoy en este momento, Florida, para evitar llegar a ese punto álgido en el que se encuentra todavía sumido Nueva York, y a pesar de que otros estados ya han dicho que la curva está en descenso? Bueno, son múltiples las enseñanzas que hemos obtenido de COVID-19, en todo sentido. Sin embargo, la que me gustaría perpetrar a través de esta entrevista es que vivimos en un mundo hiperconectado. Vivimos en un mundo donde las noticias, a veces las noticias sin fundamento, viajan tan rápido que obscurecen las noticias que son veraces y las que son necesarias que la sociedad escuche. No tomamos con seriedad este virus al principio. Fue un defecto de todos como sociedad. Escuchábamos que era una gripa, que la influencia mata más gente. Empezamos a escuchar todas estas cosas que empezaron a calmar nuestra mente y en muchas personas no permitió que actúen con rapidez y con la eficiencia necesaria. Creo que esto es algo que tenemos que aprender como sociedad. Cuando esto se repita, tenemos que entender que las voces de los expertos son las voces que nos van a guiar. Que nosotros no conocemos bien cómo funcionan los virus, estas amenazas globales. Y hay científicos, hay científicos que han pasado toda su vida estudiando estos asuntos y ellos deben ser las voces primordiales en el gobierno y en la sociedad. Eso es lo que me encantaría recomendarle a todos los países, particularmente de Latinoamérica, que escuchen a los expertos. No hacerlo representa un error craso que podemos pagar muy caro. Ahora, finalmente, doctor, algunas autoridades estatales, condales, por ejemplo, acá en el condado Miami-Dade, están esperando esa luz verde del equipo médico, de los especialistas en el sector salud, para poder reactivar la economía. Que den esa luz verde para decir que ya todo puede volver a la normalidad. Quizá esperar que todo el mundo esté sano puede resultar ambicioso, pero ¿cuál sería ese escenario ideal o que por lo menos nos permita empezar a reactivar la economía? Bueno, definitivamente no soy un experto en economía. Lo que sí les puedo decir con seguridad es que la economía y la salud humana están entrelazadas. Tú no puedes hablar en aislamiento. Lo primero que tenemos que entender es que el deber civil y moral de todas las personas que estamos en esta sociedad es salvar la mayor cantidad de vidas posibles porque todas las vidas importan. La de tus abuelos, la de mis abuelos, la de tus papás, la de mis papás, la de tus hermanos, la de mis hermanos. Y eso es algo que tenemos que entender. Múltiples estudios con investigaciones de contacto han puesto de manifiesto que personas que siguen entrando en contacto con la sociedad y al ser infectados pueden causar infecciones, obviamente, hospitalizaciones y en algunos casos muertes en personas que ya tienen cierta edad y que tienen comorbilidades existentes. Así que nunca nuestra responsabilidad como sociedad había sido tan grande como lo que estamos viviendo con COVID-19. Todas las vidas importan. Me quedo con eso. Muchísimas gracias al doctor Mauricio González, áreas médico internista con vasta experiencia en el manejo de salas de emergencia. Reside en la ciudad de Nueva York. Además, pueden seguirlo en redes sociales arroba doctor punto Mauricio González, en donde además está haciendo una labor muy bonita de concienciar en el tema de los derechos que tienen los médicos a usar el equipo indicado de protección para la lucha de pandemias como esta. Muchísimas gracias doctor Mauricio y esperamos tenerlo pronto acá en las pantallas de TVB. Gracias.